Las jeringas de gasometría Westmed cuentan con heparina balanceada de litio y zinc distribuidas por todo el cilindro de la jeringa garantizando una muestra libre de coagulación. Su fórmula equilibrada no genera impacto en las mediciones de gases, en la sangre ni en los electrolitos. Las jeringas se dividen en dos familias. Jeringas para toma de muestra de línea arterial o catéter con pistón de goma y jeringas para toma de muestra de sangre arterial con sistema PULSET para toma de gasometría directo al paciente. Las jeringas de gasometría con sistema PULSET integran en su émbolo un pistón que actúa como filtro, estableciendo con exactitud la toma de la muestra, gracias a que están precalibradas y al momento de que la sangre tiene contacto con el mismo, la extracción se detiene. Este sistema elimina las burbujas de aire durante la extracción, dando como resultado una recolección más rápida y precisa. Otra de las características de las jeringas de WESMED es su sistema de seguridad CRIQUET, el cual es un sistema de protección de la aguja que minimiza el riesgo de accidentes durante la toma de la muestra. Este se activa en cuanto se retira la jeringa al haber tomado la muestra sellándose automáticamente y por completo, lo que hace una jeringa segura para el paciente y el profesional de la salud. Además, vienen en presentaciones de 1 y 3 mililitros con sistema LUER LOCK y LUER SLEEP, dos formatos diferentes para facilitar el trabajo de los profesionales de la salud.